Mami, no te he visto, tú llegas a la disco, tú a ella, no te he visto, tú bailas y la discurso, tú bailas y la discurso, tú te rompes, tú bailas y la discurso, tú bailas y la remezcla. Yo no soy de puertorro, denme las patitas cotorro, los tengo comiendo de mi ahorro, ya no pidan socorro, no te sé más caro cachorro, para matizarla a los borros, fácil de decirle, Me quedo callao pa' lucirlo Para tirar el nombre hay que oírlo Tienes que intuirlo Si tienes la talla escribirlo Si estás a la altura mal decirlo Son pedazos de mierda Y también un cero a la izquierda Se reveló el misterio con hierba A lo natural Dejalo calentar hasta que hierba A lo morazán uniendo gel Si lo grillo por la calle dice Si lo grillo por la disco dice Si lo grillo por el área dice Si lo grillo por la calle dice Si lo grillo por la disco dice Si lo grillo por el área dice Sin mucha paja Me voy a sacar esta paja Todo el mundo sabe que yo soy rompe y raja Te doy con la herrilla Justo en la barbilla Si te pones pendejo te quiebro la rodilla Porque yo soy un animal No tengo corazón Pa' partirle la carreta a cualquier maricón Me dicen que escupo el veneno de una cobra Y tengo un talento de sobre Yo tengo el talento de enero a diciembre Búscate un burro que te siembre Tal vez de esa manera te callas el pico No importa si sos de Honduras o Puerto Rico Si lo grillo por la calle dice Si lo grillo por la disco dice Si lo grillo por el área dice Si lo grillo por la calle dice Si lo grillo por la disco dice Si lo grillo por el área dice Me saludan a Goscuyuela si lo ven por ahí Díganle que le mando salud Es P.A.P. and The Real Daddy Desde el estudio de DJ Joseph Agarren papel y lápiz y miren si se lo fuman Porque no lo pueden alcanzar jamás Están chiquititos compa No los han empollado